¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Es oficial, el próximo 26 de diciembre RBD regresará, pero con dos importantes ausentes, Dulce María y Alfonso Herrera, quienes no figurarán en el evento que aparte ya causó controversia por el hecho de tener que comprar un boleto para poder acceder al show. Por eso hoy te presentamos ¿Por qué Dulce María y Alfonso Herrera no estarán en el reencuentro de RBD? Tras 12 años de ausencia y numerosas peticiones por parte de los fans, RBD por fin tendrá un tributo a todos esos años que pasaron juntos en pantalla y sobre el escenario. Pero ¿por qué será un tributo y no un reencuentro? Y es porque no tendremos a Dulce María y Alfonso Herrera en dicho evento. Esto no es un reencuentro, es un tributo a la música de RBD. Sí, estamos los cuatro de los ex RBDs, pero es un tributo, vamos a cantar las canciones que más nos han tocado, que más nos gustan, confesó Cristian Chávez a través de un Instagram Live. Sin embargo, la razón por la cual Dulce María prefirió no participar fue porque estaba esperando a su primer bebé. Y aunque le dieron la posibilidad de posponerlo para marzo del año que viene, cuando ella ya estuviera más recuperada, igualmente Dulce rechazó la participación. Íbamos a pasar el evento al próximo año, a marzo, pero Dulce dijo que iba a estar en lactancia y que ella no se quería comprometer. Y bueno, creo que es algo muy respetable. Nosotros amamos a Dulce y si ella prefiere estar dedicada a su embarazo y a su hijo, es completamente respetable. Pero nosotros no queremos dejar de estar juntos para cantarles, para conectarnos otra vez después de tantos años. Porque creo que lo más importante es la música, expresó Chávez. Y en cuanto a Alfonso, Cristian confesó que en un principio Herrera no quiso estar en el reencuentro. Lamentablemente, Poncho decidió no participar. Sabemos que nunca le gustó la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo, explicó Cristian. Ahora bien, el evento virtual, cuyo título es Cero Parecer, en honor a una de las canciones más populares de la agrupación, será un regalo de Navidad de parte de Anaí, Maite Perroni, Christopher Ruckerman y Cristian Chávez. El evento comenzará a las 10 y durante 6 horas los fanáticos de todo el mundo podrán enviar un video de 3 minutos que podría ser seleccionado y transmitido durante el homenaje. Y a las 5 los fans podrán acceder al esperado concierto que durará 2 horas. Sin embargo, es necesario comprar un boleto con el que se proporcionará el acceso al evento, algo que no ha sido muy del agrado de los fans. Sin embargo, otros opinan que verlos nuevamente juntos vale la pena. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.